Se acusa al señor Gonzalo Nicolás Córdoba. En una madrugada llena de horror, Ana del Pilar Umaña Romero vio su destino sellado por la mano cruel de Gonzalo Nicolás Córdoba, condenado a prisión perpetua. La verdad que es un gran alivio, porque yo sé que ese hombre va a estar ahí. No quiero que salga por temor por mi sobrino. Y es lo más que anhelábamos, que ese hombre estuviera ahí en cadena perpetua. Córdoba admitió ser el responsable directo de un femicidio que puso fin de manera trágica a una relación de 10 años. Siempre la ha maltratado mal el niño, siempre ha sido así. El doctor Harold Javier Leal Elías, juez Cuarto Distrito Especializado en Violencia de Managua, fue quien dictó sentencia en este oscuro escenario de violencia intrafamiliar. Que alcen su voz, que no dependan de un hombre, que sean adelante, y que siempre lleven a Dios en su corazón, y que nunca esperen algo de un hombre. Si están siendo maltratadas, denuncienlo. Además de la condena perpetua, Córdoba enfrentará un año adicional de prisión por el delito de violencia doméstica, cometido también contra su propio hijo de ocho años, el 25 de noviembre del año 2023. El niño ahorita está con un psicólogo, añora a su mamá todas las noches, pero poco a poco vamos saliendo adelante. Las estocadas propinadas por Córdoba a la madre de su hijo fueron presenciadas por el pequeño, quien lloraba al ver el cobarde ataque hacia su progenitora. Después de cometer el acto, el despiadado agresor abandonó la escena, dejando tras de sí un rostro de dolor y trauma. Desde las diferentes instituciones, se continúa trabajando para prevenir y abordar la violencia doméstica en todas sus formas, asegurando la protección y bienestar de quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Con cámara de Alderson Morazán en Crónica TN8, Dalila Álvarez.